Y vamos a ver a comer Eso Hoy viene a cantarles Unos semitas El tema de lucharé Lucharé por el más Y se sigo con todo cariño Vamos dos Ey, 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 ey Vamos Los tiros arriba, mira, mira Que es clave Y bailamos las autoridades Vamos, baila, ETA Jefes, Salud Vamos a salir que quiero verte bailar Vamos, eso Así, así Con todo cariño Con tu carapa Con tu carapa Arriba, 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 arriba Y arriba, arriba, arriba Y arriba Y la pelita se queda Eso Ey, ey, ey Ey, ey, ey Sí, sí Lucharé, lucharé Por el más Y por el más Y lucharé Aunque me cueste la vida Y no te voy a buscar A ver más Yo lucharé Y lucharé Por el más Y lucharé Aunque me cueste la vida Y lucharé Y lucharé Y la pelita se queda Y la pelita se queda Y la pelita se queda ¡No te vas a ir! ¡Ven a ti! ¡Ven a ti, ven a ti! ¡Ven a los monstruos, ven a los monstruos! ¡Ven a los monstruos! ¡Dicen! Dicen que el fin de su auto es una corrupta derecha Se hace una vida sin nuestra Y te alergo musico Quiero que pierdas mis hermanos Y me quito que sos me enamores Lucharé, lucharé, por el mazo lucharé Aunque me cueste la vida, el mundo me ganaré Lucharé, lucharé, por el mazo lucharé Aunque me cueste la vida, el mundo me ganaré Lucharé, 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 por el mazo lucharé Aunque me cueste la vida, el mundo me ganaré Lucharé, lucharé, por el mazo lucharé Aunque me cueste la vida, el mundo me ganaré Lucharé, 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 por el mazo lucharé Aunque me cueste la vida, el mundo me ganaré Lucharé, 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 lucharé Riva, 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 que el flambe con orgullo es parte mamá, lucharé, lucharé por el mar. ¡Eso! ¿Quieren otra? ¿Quieren otra? Dice, sí. ¡Vaneras arriba! ¡Eso! ¡Ruís Enrique! ¡Vaneras arriba, riva, 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 riva! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias, gente, linda! ¡Gracias, gracias! ¡Lo despedimos con fuerte aplauso! ¡Una más! ¡Pero ahora, ahorita! ¡Otra! 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 ¡Nuevamente, nuevamente, nuevamente! ¡Me escuché, me escuché! ¡Vamos! ¡Una más! ¡Vamos a ustedes! ¡Luis Enrique! ¡Luis 6! ¡Así! ¡Para Blánica, Bolívar! ¡Vamos! ¡Para Blánica, Bolívar! ¡Con valentía, luchando hoy a día! ¡Con valentía, luchando hoy a día! ¡Con valentía, siempre vamos a dejar! ¡Huyo, nada, no! ¡Con valentía, en conciliación! ¡Vamos, vamos a ganar! ¡Con las fiestas de celebración, ¡es desde el mundo! ¡Vamos, vamos! ¡Llevando hacia adelante el proceso! ¡Abrónico, eso, amiente, ese amor! ¡Ahora ya lo sabemos que es el mejor! ¡Con valentía, luchando de realidad! Con Andrónico siempre vamos adelante El líder de todos es un valiente lugar Considerando vamos a vivir Con las fechas de veneración y desde tu mujer Llevando hacia adelante el concepción Andrónico es valiente, es el mejor Ahora ya lo sabemos que es el mejor ¡Y el proceso de cambio! ¡Eso! ¡Vamos a batear, vamos a batear! ¡Vamos a la gente Andrónico Rodríguez! ¡¿Quién es donde Andrónico? ¡Eso! Con batería luchando día a día Con Andrónico siempre vamos adelante ¡Vamos a la gente Andrónico! ¡Vamos a la gente Andrónico! ¡Vamos a la gente Andrónico! ¡Gracias! 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 ¡Una música! ¡Vamos a la gente Andrónico! ¡Aplausos! ¡Eso! ¡Gracias, Suman 2! —¡Tito, Salmos! Claro que sí Y nos despedimos con este aplauso A ver Despedimos Uno más